La PNC le apuesta al trabajo de prevención de la violencia con los jóvenes. Es por ello que constantemente se encuentran ejecutando diversos programas en centros educativos enfocados en que estos no se vean involucrados en acciones ilícitas. Nosotros estamos cubriendo tres programas, como es el programa del GREI, el programa de las Ligas Atléticas Policiales, que se conoce como LAB, y el programa de las TIC, que son la tecnología e información de los delitos cibernéticos, que es un programa que se está auspiciado por UNICEF, donde lo que se pretende es impartirlos en los centros escolares para hablarle a la población estudiantil sobre este tipo de delitos, de los cuales pueden ser víctimas a través del Internet, el Facebook, que es un medio de comunicación que es muy extensivo, pero también a la vez puede ser muy dañino. Los programas de prevención se ejecutan en varios centros educativos del departamento de Usulután. Incluso permite el convivio entre estudiantes de diversas escuelas a través del deporte. Tal es el caso de la Liga Atlética Policial, que ha dejado buenos resultados con sus torneos. En este año lo tenemos en 18 municipios acá en Usulután, y estamos contando con una población beneficiada de 1.155 niños hasta el momento. Es un programa que nos ayuda, que se trabaja a través de los valores y a través de la disciplina del fútbol. Se trata de que el niño forme parte y se vaya formando con disciplina, con valores, y ese trabajo lo hace el personal policial. Asimismo, los centros educativos son cubiertos con patrullajes preventivos, permanencia en horas de entrada y salida del alumnado y jornadas educativas con temas enfocados al bullying, trata de personas, explotación sexual comercial, consecuencias de uso de drogas y consecuencias de ingresos a grupos delincuenciales, entre otros. Informo para Noticieros Sucesos, Cristia Ramírez.